¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? ¿Qué es el hombre que tuvo el poder de andar? no se esperaba que Él te lo glore uno no se preocupa de cómo es que Dios va a hacer las cosas usted nunca se preocupe cómo es que Dios va a hacer las cosas usted simplemente preocúpese por darle la gloria a aquel que tiene el poder para hacer las cosas